Decidida a quererte sin más, a lanzarme al vacío detrás De ese impulso que me das, cuando no me atrevo a más Empeñada a perderme otra vez, en señales de humo y papel Destinada a morir, si esta vida es sin ti Por ti, de ver al sol te irritar, cuando te vio marchar He visto a la luna llorar Y tú, imperativo como es el viento, inalcanzable desde hace tiempo Me siento encadenada a ti Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte el mío por un momento Me siento encadenada a mí, confiada entre los dos y tres Y tú, que pronto se cree o no creen, tú me lleves a donde estés Sin manera de volver Tan posible inquieto a la vez, que me cuesta dejar de creer Que sin gran pan y cartón, hoy se cumpla mi visión Por ti, pude ver al cielo gritar, cuando te oyo callar He visto al infierno gritar, cuando te oyo callar Y tú, imperativo como es el viento, inalcanzable desde hace tiempo Me siento encadenada a ti Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte el mío por un momento Me siento encadenada a mí Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte el mío por un momento Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte el mío por un momento No, 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 no Me siento encadenada a ti Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte el mío por un momento Muchísimas gracias ¡Gracias!